Hola, hola, corazones. Gracias por preferir y apoyar este su canal Outfits. Espero disfrutes este video y te quedes hasta el final. Y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y estás buscando cómo inspirarse para armar sus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y varias, varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta bella familia. Si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Para todas mis bellezas que cuentan con 50 años, 60 años y más, en esta ocasión van a visualizarse con unos espectaculares Outfits. Si te gusta lo formal, vas a encontrar unas lindas ideas con blazer utilizando tanto ropa casual como ropa más formal. Con las prendas formales lograrás armar outfits para eventos tanto de día como de noche. Con las prendas casuales y el blazer lograrás unos atuendos muy juveniles y con un toque muy chic. Si cuentas con calzado de tacón de medio a alto, se verán espectaculares con la mayoría de estos looks. También con el calzado tipo flax, se verá excelentes estos estilos de atuendos. Además, le agregarás comodidad sin perder ese toque elegante. Coméntame, ¿cuál de estos outfits recrearías y es tu favorito? No olvides regalarme tu like si te gusta el video. Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás muchísimo.